El desayuno para jueves. Nuevamente se les invita a las compañeras y compañeros diputados a ocupar sus lugares para dar inicio a esta sesión pública. Gracias. Gracias. Muy buenos días, señoras y señores diputados. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones de la diputada presidenta doy a conocer el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de coro legal y en su caso instalación formal de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria número 23, celebrada el día 11 de febrero del presente año. Cuarto, síntesis de comunicaciones. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de reforma a la fracción del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Sexto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la iniciativa que reforma a la fracción del artículo 62, así como los incisos A, B, C, D, E, F, G y H de la fracción primero del artículo 109, ambos de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo. Séptimo, asuntos generales. Octavo, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Noveno, clausura. Cumplido su instrucción, diputada presidenta. Gracias, secretaria. Está en la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser releído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Gracias, secretaria. Con resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el orden del día que fue leído. En el primer punto de la orden del día, solicito a la Secretaría que proceda a pasar lista de asistencia y verificar el coro correspondiente. Por instrucciones de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Héctor Insúa García Diputado José Antonio Orozco Sandoval Diputado Óscar Ábaldovino Sanguiano Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga Diputado de la Voz Orlando Lino Castellanos Diputado Rafael Mendoza Godínez Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez Diputada Yuleni Yuleni Cortés León Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz Diputada Frances Anel Buenos Sánchez Diputada Greta Elkullin Jaime Diputada Gabriela Benavides Cobos Diputado Heriberto Leal Valencia Diputado Manuel Palacio Rodríguez Diputado Arturo García Arias Diputado Núez Pinto de los Santos Diputado Martín Flores Castañeda Diputada Ignacia Molina Villarreal Diputado José Verdusco Moreno Diputado Luis Fernando Antero Valle Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez Diputado Francisco Javier Rodríguez García Diputado Francisco Javier Rodríguez García Diputado Mariano Trillo Quirós Diputado Marco Daniel Baraja Yescas Diputado Esteban Meneses Torres Diputado José Antonio Orozco Sandoval Le informo, diputada presidenta, que se cuentan 24 integrantes de esta 57ª legislatura con la justificación del diputado Luis Fernando Antero Valle Gracias, secretario Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión en virtud de existir con un legal siendo las 12 horas con 10 minutos del día 18 de febrero del año 2014 declaro formalmente instalada esta sesión pueden sentarse de conformidad al siguiente punto de la orden del día solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 23 a celebrar el día 11 de febrero del año 2014 que les fuera enviada previamente por medios electrónicos Diputada Presidenta, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión con fundamento en los artículos 45 fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 34, fracción octava 37, fracción primera 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior tiene la palabra el diputado que desea hacerlo solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior por instrucción de la Presidenta se le pregunta a la señora y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano aprobado por unanimidad con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta en referencia por instrucciones de la Presidenta se le pregunta a la señora y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia a favor de hacerlo levantando su mano aprobada por unanimidad gracias Secretario con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta en referencia se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente de conformidad al punto siguiente del orden del día se procederá a la lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma de la fracción décimo sexta del artículo 56 de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Colima y la fracción décimo sexta artículo 47 la fracción segunda del artículo 61 y el artículo 63 todos del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo tiene la palabra el diputado Arturo García Arias con su permiso diputada presidenta con el permiso de la mesa directiva con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados con el permiso de todos ustedes a la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales le fue turnada para su análisis estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto relativo a reforma de la fracción décimo sexta del artículo 56 de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Colima considerando primero que mediante oficio 1472 diagonal 013 de fecha 29 de octubre de 2013 los diputados secretarios del Congreso del Estado en sesión pública de la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales la iniciativa con proyecto de decreto relativo a reformar la fracción décimo sexta del artículo 56 de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Colima presentada por la diputada yuleni 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 cortes león y los demás integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional de esta quincuagésima séptima legislatura segundo que la iniciativa entre su exposición de motivos señala esencialmente en el presente documento se plantea una propuesta que busca otorgar una perspectiva más incluyente a la comisión de comunicaciones y transportes del honorable Congreso del Estado de Colima en la ley orgánica del poder legislativo de nuestro Estado el número 56 establece las comisiones permanentes que el Congreso conformará al alcanzar cada nueva legislatura dichas comisiones tienen vigencia durante todo el ejercicio constitucional de la legislatura la importancia de cada comisión es innegable ya que tienen la tarea según su especialización de estudiar y resolver sobre las iniciativas y asuntos de la mesa directiva o de la mesa que la turnen para su análisis por ende es esencial garantizar que la competencia de las comisiones sea lo suficientemente comprensiva para abarcar todos los temas que han de ser presentados y que conciernen a los gobernados en particular la comisión de comunicaciones y transportes en la entidad está encargada conjuntamente con la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales de llevar a cabo el examen y resolución de iniciativas que guarden relación con la legislación aplicable en materia de comunicaciones y transporte de competencia estatal dada la relevancia que el tema de comunicaciones y transporte tiene para la vida cotidiana de los colimenses por responder al rápido crecimiento urbano del estado y al aumento demográfico la comisión del congreso que se dedica a estudiar las propuestas normativas en la materia deberá mantenerse actualizada y debidamente especializada la situación actual de la comisión de comunicaciones y transporte del congreso a la cual la suscrita diputada pertenece es de una prevalente visión limitada a la cuestión del transporte común concepto artificial con los automóviles como elemento prioritario ignorando en cierta medida el factor humano es lamentable esta lamentable circunstancia exige ser resuelta a través primeramente de una modificación conceptual que otorgue el nuevo significado a la función de la comisión entre las medidas recientes que se han tomado en nuestro país al respecto de esta deficiencia podemos citar las siguientes en marzo de 2011 el congreso del estado de careto sustituyó la denominación de la comisión de tránsito con la con el de comunicaciones movilidad sustentable en diciembre de 2012 la asamblea legislativa del distrito federal creó la comisión de movilidad transporte y vialidad antes llamada comisión de transporte y vialidad en abril de presente año el senado de la república creó la comisión especial de movilidad el concepto de movilidad tiene un carácter más integral que logra colocar a la persona al centro de las decisiones y de las políticas públicas en materia que nos ocupa como un principio como en principio debe de ser en toda estrategia de tipo público así mismo en la actualidad el estado de Colima sufre de diversos problemas relacionados con la ineficiente movilidad urbana causada principalmente por el excesivo aumento de vehículos privados que circulan directo diariamente la prestación ineficaz del servicio de transporte público al interior de la ciudad y por un diseño urbano que da cada vez más importancia al transporte motorizado y se olvida de dar un sentido humano a las obras repercutiendo negativamente sobre los peatones y ciclistas colimenses tan solo en la zona conurbada colima vía de álvarez en el año 2011 había un automóvil por cada 22.4 habitantes lo que equivale a que casi cada familia colimense tuviese aproximadamente dos autos esto ha ocasionado que el número de accidentes automóvil se haya incrementado desmedidamente para tener en el año 2007 un total de 4.363 accidentes es decir que uno de cada 25 autos que existen en la zona conurbada se habría accidentado de igual forma se tiene conocimiento de que los automóviles en conjunto generan alrededor de 17.602.5 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilómetro que recorren estos y otros son los daños que ocasionan los problemas de movilidad en nuestro estado cabe mencionar también que aunque actualmente se cuenta con un gran número de organizaciones civiles y grupos de ciudadanos dedicados a la promoción y posicionamiento del tema de transportes alternativos como lo son el uso de la bicicleta y a pesar de que ya existe una ley de fomento y promoción al uso de la bicicleta para el estado de Colima la estructura de ciclovías es casi inexistente en nuestro estado por lo que con esta nueva comisión se daría más impulso y se contaría con un presupuesto destinado a este rubro de gran importancia para la movilidad urbana en vistas de ellos la propuesta de este grupo parlamentario está orientada a modificar la denominación actual de la comisión de comunicaciones y transporte establecida por la ley orgánica del poder legislativo a fin de sustituirla con la de comisión de comunicaciones transporte y movilidad lo que traería consigo ampliar la agenda de transportes y vialidad del estado para que incluya la de movilidad urbana encontrándose también en el impulso de medios de transportes alternativos no contaminantes como caminar y el uso de la bicicleta y una mejor regulación del transporte motorizado público y privado que incluye automóviles transporte público urbano y suburbano y motocicletas tercero que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar la fracción décimo sexta del artículo 56 del Poder Legislativo del Estado de Colima esta comisión que dictamina declara su procedencia por coadyuvar al desarrollo humano y económico de la entidad así como mejorar la calidad de vida de los colimenses en esta orden de ideas el Poder Legislativo en la encomienda de su labor ha conformado comisiones que de esta manera atender de mejor las necesidades que el pueblo colimense demanda y así generar mayores oportunidades que permitan mejorar su calidad de vida de ello es indiscutible el valor que representa para la sociedad cada una de las comisiones que integran el Poder Legislativo toda vez que son ellas las encargadas de analizar y resolver las propuestas en materia de su especialidad que le corresponde hoy en día en el Estado de Colima se han venido observando diversos problemas relacionados con la movilidad de los colimenses debido principalmente por su importancia crecimiento demorágico por ello resulta trascendental que el Congreso del Estado por medio de una comisión legislativa permanente cuente con las facultades necesarias para conocer y en su caso atender legislativamente la materia de movilidad de lo anterior se desprende la suma importancia para que este comisionado legislativo abarque su totalidad de intereses de los colimenses y de esta manera satisfacer cada una de las necesidades por ende en el estudio de la presente propuesta referente a modificar el nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Poder Legislativo para adicionar el término movilidad y ahora pasar a ser Comisión de Comunicaciones Transporte y Movilidad los integrantes de esta Comisión que dictamina observamos los alcances positivos que traerá como consecuencia esta nueva facultad para la Comisión en Comento en un principio en un principio como la iniciadora manifiesta otorgará una perspectiva más incluyente a la actual Comisión que permitirá disuadir las problemáticas en materia de movilidad urbana que han venido surgiendo por el rápido crecimiento demográfico en el Estado así también propiciará los medios necesarios para que los colimenses gocen una vida digna y de calidad y que estos tengan acceso a las necesidades básicas con mayor facilidad así mismo los integrantes de esta Comisión que dictaminan estamos convencidos de que esta nueva perspectiva en la que contará la Comisión de Comunicaciones Transportes y Movilidad como lo menciona la iniciadora atenderá el excesivo aumento de vehículos privados a la prestación de servicios de transporte público el fomento a los medios de transporte no contaminantes como el caminar y el uso de la bicicleta así como el respeto hacia la ciclista y peatones por parte de los que circulan en vehículos de motor entre otros aspectos ambientales no menos importantes bajo estas consideraciones torales es que esta Comisión dictaminadora está plenamente convencida de la presente propuesta con el fin de obtener legislativamente los temas relacionados con el incremento demográfico y su relación con el desarrollo de nuestra sociedad así mismo con su aprobación se velaría por la sustentabilidad de la infraestructura vial necesaria para esta exigencia poblacional tomando en cuenta que las políticas públicas deben ir encaminadas pensando primordialmente en un sentido humanístico dado que no puede haber un desarrollo urbano sin encontrarse el desarrollo humano de ahí parte para contar con una ciudad que brinde a sus habitantes un ambiente próspero y armónico no obstante lo anterior esta comisión que dictamina va más allá de lo que propone la iniciadora que sólo modifique el nombre de la comisión de comunicaciones y transportes en la ley orgánica del poder legislativo mandó en su reglamento ni hacer mención en las nuevas facultades con motivo de la adición del término movilidad en ese sentido en uso de las distribuciones que otorga el numeral 130 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo esta comisión dictaminadora propone reformar la fracción décimo sexta del artículo 47 con el objetivo de modificar la nomenclatura de la comisión del citado reglamento la fracción segunda del artículo 61 toda vez que se hace mención de la citada comisión y se adecua su nombre y finalmente el artículo 63 que es el relativo a la competencia de la misma comisión objeto de las modificaciones la presidenta solicito de permiso para que la diputada yulena cortés continúe con la lectura gracias diputado tiene la palabra la diputada yulena cortés con su permiso diputada presidenta compañeras y compañeros por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 y 93 de la ley orgánica del poder legislativo y del 129 al 134 de su reglamento se propone a esta honorable sandrea para su aprobación el siguiente decreto artículo primero es de aprobar si se aprueba reformar la fracción décimo sexta del artículo 56 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de colima en los términos siguientes artículo 56 de la una a la décimo quinta décimo sexta comunicaciones transportes y movilidad décimo séptima la vigésima primera queda igual artículo segundo es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción décimo sexta del artículo 47 la fracción segunda del artículo 61 y el artículo 63 todos al reglamento de la ley orgánica del poder legislativo del estado de colima en los términos en los términos siguientes artículo 47 queda igual uno a la décimo quinta queda igual décimo sexta comunicaciones transportes y movilidad décimo séptima a la vigésima 21 queda igual artículo 61 fracción 2 estudiar analizar y dictaminar en coordinación con la comisión de comunicaciones transportes y movilidad las iniciativas de ley encaminadas a establecer las condiciones y requisitos a que deben sujetarse a los vehículos de motor para permitir su circulación y artículo 63 corresponde a la comisión de comunicaciones transporte y movilidad conocer de los siguientes asuntos primero el estudio análisis y dictamen conjuntamente con la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales de las iniciativas relacionadas con la legislación aplicable en materia de comunicaciones transportes y movilidad de competencia estatal segundo participar en la representación del poder legislativo en el consejo consultivo del transporte tercero lo relacionado con la materia de movilidad urbana sus causas y consecuencias así como las medidas para el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes y cuarta las demás que otorguen la ley este ordenamiento a los acuerdos y disposiciones internas aprobadas por el congreso transitorio único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial el estado de colima el gobernador del estado dispondrá se publica y circule y observe la comisión que suscriba solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente atentamente sufrase efectivo en la reelección colima cual 17 de febrero de 2014 la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales diputado presidente arturo garcía arias martín flores castañeda diputado secretario y héctor garcía diputado secretario es cuanto diputada presidenta gracias diputada con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder legislativo 136 de su reglamento se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior por instrucciones de la diputada presidenta se le pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano aprobado por unanimidad con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto con fundamento en el artículo 144 fracción cuarta inciso a de reglamento de la ley orgánica del poder legislativo y por tener la presente dictamen dos artículos resolutivos se pone en la consideración de la asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa recordándoles que deberá manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separada en lo particular algún artículo del mismo tiene la palabra el diputado que desea hacerlo tiene la palabra la diputada Yuleni Cortés muchas gracias diputada presidenta nada más para hacer referencia que efectivamente ya en otros estados se ha hecho esta modificación a la ley toda vez que las necesidades de acuerdo al crecimiento que tienen nuestros municipios estados pues ya así lo requieren efectivamente el cambio de nombre de esta comisión nos lleva mucho más vamos a seguir trabajando en el tema estamos ya por presentar la ley de movilidad para el estado de Colima también las funciones de esta comisión el cual hoy acaba de cambiar el nombre y hay propuestas muy interesantes que se están trabajando en otros municipios por ejemplo por allá en Yucatán en donde ya por obligación cada obra nueva que se realice tiene que contar con las rampas tiene que contar con ciclovías y tiene que contar con puentes peatonales y con banquetas porque precisamente el tema de movilidad nos lleva a tomar las decisiones en el centro de ellos sea el ciudadano o la persona como tal luego entonces seguiremos trabajando impulsando también que haya un servicio de transporte público eficaz eficiente e incluyente para todo tipo de personas y por supuesto desde esta misma tribuna estaremos presentando mejoras para esta comisión y por supuesto que vayan a redundar a quienes estamos representando aquí en este congreso es cuanto diputado presidente gracias diputada en virtud de no haberse reservado ningún diputado para discutir y votar por separado algún artículo de dictamen que nos ocupa solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa por la afirmativa por la negativa por la negativa ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procederemos a votar la mesa directiva Anel Bueno por la afirmativa El de la voz Orlando Lino por la afirmativa Ignacia Molina por la afirmativa Le informa a usted diputada presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa en lo general y en lo particular Le informo diputada presidente que se emitieron cero votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa Con el resultado de la votación de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente De conformidad De conformidad al siguiente punto de la orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma de la fracción décimo cesta del artículo 62 así como los incisos A, B, C y D F, G, H de la fracción primera del artículo 109 ambos de la Hacienda para el municipio de Manzanillo solicito al diputado Marcos Barajas Con su permiso diputada presidenta Honorable Congreso del Estado de Colima presente a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada para su análisis estudio dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto relativa a reformar la fracción décimo cesta del artículo 62 así como los incisos A, B, C, D E, F, G y H de la fracción primera del artículo 109 ambos de la ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo y considerando primero que mediante oficio número 1982 diagonal 014 de fecha 04 de febrero del 2014 los diputados secretarios del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria turnaron a la Comisión de Hacienda presupuesto y fiscalización de los recursos públicos la iniciativa con proyecto relativa a reformar la fracción décima sexta del artículo 62 así como los incisos A, B, C, D E, F, G y H de la fracción primera del artículo 109 ambos de la ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo presentada por el diputado Heriberto Leal Valencia y demás integrantes del grupo parlamentario Nueva Alianza así como el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional de esta 57ma legislatura segundo que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente que uno de los rubros principales para que un estado o región de la República Mexicana logre el desarrollo económico sin duda alguna se trata de la infraestructura puesto que de ella depende su crecimiento financiero y social generando con ello mayores y mejores empleos coayuvando con el bienestar social se debe tener en claro que cada región de la República Mexicana cuenta con diferentes recursos físicos y naturales por lo que el estado debe visualizar y legislar en función a estas características individuales de cada región para así aprovechar al máximo los recursos físicos y naturales con los que cuenta en áreas de desarrollo sustentable para brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos en este tenor sabemos que Manzanillo es pieza fundamental para el desarrollo social y económico de nuestra entidad debido a la derrama económica que este genera año con año no sólo por ser un municipio con potencial turístico sino además por lo atractivo que le resulta a los empresarios para invertir en su territorio ante este panorama y aprovechando los recursos y factores con los que cuenta el municipio de Manzanillo el estado a través de las facultades correspondientes de los tres poderes debe propiciar los mecanismos necesarios para que este municipio no sólo se mantenga como lo ha venido haciendo sino que además año con año la derrama económica que genera se incremente en aras del bienestar social colimense por lo que resulta importante y necesario la implementación de medidas para atraer inversionistas y que estos decidan establecer sus empresas dentro del territorio manzanillense a fin de generar más y mejores empleos en beneficio de todos los colimenses atendiendo la anterior es que observamos que la ley de hacienda para el municipio de Manzanillo resulta incongruente y limitante para los inversionistas que pretenden invertir parte de su patrimonio en nuestro territorio en lo conducente a que su artículo 62 refiere a que las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo con la construcción reparación o demolición de obras deberán obtener previamente la autorización correspondiente y pagarán los derechos conforme a las tarifas que marca la misma ley y en su fracción décima sexta establece una tarifa de 0.50 basada en unidad de salario por cada metro cúbico de material retirado en lo conducente al permiso del corte de cerro retiró de materia producto del corte siempre que no se realice con fines de extracción y explotación de material motivo por el cual y basado en una comparación con otras tarifas previstas de la misma ley es que resulta elevada e incongruente la tarifa actual para este supuesto dado a la consideración que debió ser calculada con base al 0.05 como lo es en otras tarifas previstas en el mismo ordenamiento no obstante de lo anterior resulta limitante para el desarrollo sustentable de este municipio dado que con la tasación actual el precio para la obtención del permiso resulta ser mucho más elevado que el de la propia adquisición del predio o terreno en donde se pretendería asentar una empresa por lo anterior es que a todas luces resulta operante y trascendental una reforma al artículo referido en aras de incentivar a los empresarios para que inviertan y asienten sus empresas en manzanillo a fin de generar más y mejores empleos para el beneficio de las y los colimenses en otro orden de ideas en la citada ley observamos que el artículo 109 establece las cuotas que cubrirán las personas físicas o morales que tomen en arrendamiento algún bien propiedad del municipio y en la fracción primera de este numeral se prevén los locales de los mercados las cuales resultan elevadas tomando en consideración que los mercaderes que rentan esos locales en su gran mayoría en su gran mayoría cuentan con una economía escasa además que este grupo vulnerable representa una de las fuentes principales de abastecimiento de productos primarios y secundarios esenciales para la alimentación y el mantenimiento de las familias y hogares de los manzanillenses ante estas consideraciones el Estado debe velar por el bienestar social implementando y actualizando medidas para lograr el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos confiere a los ciudadanos como lo son el ejercicio a un empleo digno y el acceso a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad bajo estas consideraciones para incentivar la labor de las personas que trabajan y renta local en los mercados de manzanillo además de coayuvar al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales es que resulta importante una reforma a este numeral relativa a reducir las cuotas para la renta de estos locales en aras de no solo beneficiar a este sector vulnerable sino de todas las personas que acceden a estos mercados para abastecerse de productos necesarios para la subsistencia humana con estas consideraciones torales someto a la consideración una reforma al presente artículo por lo cual se reduzcan las tarifas para estos arrendamientos en un 50% sobre las cuotas actuales para así incentivar la labor que estos comerciantes realizan en aras de satisfacer la demanda de los manzanillenses en estos centros de abasto tercero esta convención dictaminadora después de realizar el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los considerados primero y segundo del presente dictamen determinamos que la misma es viable en razón de que su fin principal es el incentivar las inversiones en el municipio de Manzanillo lo anterior se afirma así siendo que como bien lo menciona el iniciador el municipio de Manzanillo es fuente de riqueza económica en virtud de la privilegiada oposición que le permite gozar a través del puerto y de la misma actividad turística que ofrece al público en general los integrantes de la comisión dictaminadora estamos convencidos de generar las facilidades conducentes para generar las condiciones económicas fiscales que permitan al estado y sus municipios atraer más inversionistas a través de la instalación de empresas nacionales e internacionales y que incrementen el producto interno bruto el cual ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país estado o municipio únicamente dentro de su territorio siendo este indicador un reflejo de la competitividad de las empresas asentadas en el mismo de igual manera respecto a la reforma a la fracción décima sexta del artículo 62 de la ley objeto del presente dictamen estamos seguros que la disminución de la tarifa de 0.50 a 0.05 salarios es justificada siendo que la persona física o moral solicitante de dicho permiso ya ha pagado un precio cierto por la adquisición o posesión del bien inmueble donde se pretende realizar la acción de corte de cerro o retiro del material producto de dicha actividad por lo tanto coincidimos con el iniciador de que la tarifa actual resulta gravosa tomando en cuenta el objeto y naturaleza del permiso en cuestión esta medida legislativa fiscal permitirá que las personas físicas o morales generen las condiciones físicas adecuadas para la instalación de empresas o viviendas que se adapten a las condiciones geográficas que imperan en la entidad en las distintas épocas del año sin embargo a pesar de la viabilidad que observamos en un primer término en cuanto a la reforma de la fracción décima sexta del artículo 62 determinamos no incluir a este dentro del resolutivo del presente dictamen con el propósito de escuchar las aportaciones que pudieran hacer organizaciones o asociaciones ambientalistas así como el centro patronal de la república mexicana Coparmex Manzanillo y con ello consultar a los sectores económicos que impactaría directamente la aprobación de la reforma al artículo antes mencionado de la ley de hacienda del municipio de Manzanillo respecto a la reforma propuesta de la fracción primera del artículo 109 de la misma ley que se dictamina consideramos que esta viene a favorecer un sector económico que resulta en muchas ocasiones vulnerable respecto a los grandes comercios dado que como bien lo menciona el iniciador los mercados han sido creados para ofrecer productos frescos y a bajo costo para el consumidor y que en su mayoría son administrados por personas que gozan de un estatus económico medio o bajo circunstancia que nos motiva a generar las condiciones económico-fiscales tendientes a impulsar la concurrencia de los diversos sectores comerciales en la participación empresarial en términos accesibles para todos sin que ello implique la vulnerabilidad de uno u otro en detrimento de su actividad económica en este sentido en este sentido como lo señala el iniciador debe incentivarse la actividad económica de los mercados del municipio de Manzanillo mediante determinaciones fiscales que les sean favorables y que les facilite su actividad comercial de esta manera esta comisión que dictamina considera factible reducir en un 50% las cuotas para la renta de los locales en los mercados y demás puestos situación que beneficiará a los locatarios así como a todas las personas que acceden a estos lugares para abastecerse de productos necesarios para la subsistencia humana por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la ley orgánica del poder legislativo del 129 al 134 de su reglamento se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente decreto artículo único es de aprobarse y se aprueba a reformar los incisos A, B, C, D, E, F, G, I, H de la fracción primera del artículo 109 de la ley de hacienda para los municipios de Manzanillo en los términos siguientes artículo 109 inciso A locales interiores de 0.001 a 9.00 metros cuadrados 0.10 inciso B locales interiores de 9.001 a 18.00 metros cuadrados 0.20 inciso C locales interiores de 18.001 a 27.00 metros cuadrados 0.30 D locales interiores de 27.001 metros cuadrados en adelante a 0.40 E asesorías 0.10 F puestos semifijos 0.20 G puestos eventuales 0.20 H otros no especificados 0.20 transitorios único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial el estado de Colima el gobernador del estado dispondrá se publique circule y observe la comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente atentamente la comisión de Hacienda presupuesto y fiscalización de los recursos públicos el diputado Óscar A Valdovino Sanguiano presidente diputado José Antonio Orozco Sandoval secretario diputado Luis Fernando Antero Valle secretario diputado Martín Flores Castañeda vocal el de la voz diputado Marcos Daniel Barajas yes vocal es cuanto diputada presidenta gracias diputado conjuntamente en los artículos 93 de la ley orgánica del poder legislativo y 136 de su reglamento se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión solicito a la secretaría recabe la votación de la economía correspondiente de la propuesta anterior por instrucciones de la diputada presidenta se le pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano aprobado por mayoría gracias secretario con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto se pone en la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa por la afirmativa por la negativa min suda por la afirmativa falta falta algún diputado por votar falta algún diputado por votar ahora procederemos perdón ahora procederemos a votar la mesa directiva Anel Bueno por la afirmativa el de la voz Orlando Lino por la afirmativa Ignacia Molina por la afirmativa le informa usted diputada presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa le informo diputada presidenta que se emitieron cero votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 24 votos el documento que nos ocupa instruyó a la secretaría el trámite correspondiente conforme al siguiente punto de la orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al diputado o diputada que desee hacerlo tiene la palabra la diputada Gina Rocha buenos días compañeros y compañeras diputados y público que nos acompaña sea presidente del honorable congreso del estado de colima presente la diputada Gina Rocha Ramírez integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional de la quincuagésima séptima legislatura del honorable congreso del estado de colima con fundamento en los artículos 83 fracción primera y 84 fracción tercera de la ley orgánica del poder legislativo y 130 de su reglamento sometemos a la consideración de la asamblea la presente iniciativa de acuerdo mediante la cual se determina otorgar la medalla rey de colimán al notable y trascendental maestro rafael zamarripa castañeda así como se declara recinto oficial y se autoriza que para tal efecto se lleva a cabo una sesión solemne en el teatro hidalgo de la ciudad de colima el día 9 de abril a partir de las 18 horas lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos la iniciativa la iniciativa que a continuación se presenta para consideración de este honorable congreso del estado tiene la finalidad de condecorar a una de las figuras artísticas más destacadas en nuestra entidad y país y cuyas obras y trabajos de los últimos años forman parte del legado y la identidad del estado de colima la cual ha llevado a diversas partes del mundo asimismo pretende fomentar en nuestra sociedad el espíritu de la conmemoración de sus ciudadanos y visitantes destacados a fin de que estos se conviertan en un modelo a seguir para los colimenses me refiero al maestro Rafael Samarripa Castañeda a quien propongo se otorgue la medalla Rey de Colimán en virtud de ser un extraordinario multifacético y ampliamente reconocido artista cuyas aportaciones logros y enseñanzas en la danza y la escultura han marcado y beneficiado hondamente a los habitantes de este hermoso estado así como a los amigos compañeros alumnos y colegas que ha cosechado y lo quieren tanto la presea Rey de Colimán fue instituida por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima el 23 de diciembre de 1952 mediante decreto número 62 publicado el día 27 del mismo mes en el periódico oficial el Estado de Colima el reconocimiento tiene como objeto primordial premiar y expresar gratitud a las personas o instituciones que con sus actos han afirmado los postulados inmanentes de la razón inminentes de la razón y la justicia de la misma manera esta medalla se otorga a hijos predilectos de la entidad y a visitantes ilustres que a juicio del Congreso merezcan dicha distinción y a los ciudadanos que por su talento y patriotismo se hayan hecho acreedores al reconocimiento popular es por ello en la opinión de la suscrita pertinente que el pintor escultor bailarín y coreógrafo Jaliciencia reciba la medalla Rey de Colimán el maestro Rafael Samarripa Castañeda nació en la ciudad de Guadalajara el 8 de febrero de 1942 estudió durante sus años jóvenes la carrera de maestro normalista y la de escultura en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara de donde se graduó con distinciones también tiene estudios de técnicas escultóricas dibujo y otras especialidades en estados Estados Unidos Italia Australia y Nueva Zelanda a los 16 años elaboró una escultura para la biblioteca pública de Guadalajara a la cual llamó niños brincando el burro a los 18 años ganó el premio nacional de escultura algunos de los múltiples logros y distinciones que pueden atribuirse a Rafael Samarripa Castañeda como artista y que lo vuelve merecedor del premio en cuestión son los siguientes en 1960 funda el grupo folclórico de la Universidad de Guadalajara que en 1966 toma el nombre oficial de ballet folclórico de Guadalajara y en 1972 representa a México en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Múnich siendo la primera vez que se presentaba un espectáculo dancístico en ese máximo encuentro deportivo obtuvo la presea José Clemente Orozco en ceremonia realizada en el Teatro de Goyado de Guadalajara fue nombrado hombre del año en Jalisco en 1973 permíteme diputada pido al público asistente guardar silencio continuo con la lectura diputada perteneció al ballet folclórico de México de Amalia Hernández quizá el más representativo y famoso en el mundo donde estuvo cuatro años en 1981 se hace cargo del proyecto del ballet folclórico de la Universidad de Colima fundándolo a invitación del entonces rector Humberto Silva Ochoa el ballet folclórico de la Universidad de Colima es ahora uno de los de mayor importancia a nivel nacional e internacional el cual fue nombrado grupo de excelencia por el Consejo Internacional de Organizadores de Festivales Folclóricos de la UNESCO algunos reconocimientos que le han sido otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la culta son en 1994 la medalla de una vida en la danza en 1998 el premio Guillermina Bravo en 2002 un homenaje en el Día Internacional de la Danza y la medalla de Bellas Artes en 1992 fue condecorado con la medalla Lázaro Cárdenas del Río máxima presea de la Universidad de Colima pertenece al Sistema Nacional de Creadores y se hizo acreedor a la distinción Tinker Visiting Profesor por parte de la Universidad de Stanford donde impartió algunos talleres de danza y teatro en 2005 fue galardonado en la ciudad de Guadalajara por la fundación Pedro Sarkis Merriup por su conocida labor dentro del mundo de la danza y las artes plásticas en 2006 fue reconocido con la medalla Ciudad de Guadalajara y en 2010 obtuvo el galardón nacional ocho columnas de oro algunas de sus obras más conocidas son El niño sobre el caballo del mar en Puerto Vallarta conjunto escultórico de la fundación de Guadalajara que está a espaldas del teatro degollado de esa ciudad escudo tridimensional en la plaza Tapatía mural vida universitaria que se encuentra en el vestíbulo de ingreso de la federación de estudiantes colimenses mural universo universidad en el ingreso al campus central de la universidad de Colima mural la universidad que está localizado en la explanada de rectoría de la universidad de Colima escultura en bronce de Valentín Gómez Farías localizada en el edificio administrativo de la universidad de Colima escultura en bronce perdón fue de Guadalajara escultura en bronce de Valentín Gómez Farías localizada en el edificio administrativo de la universidad de Guadalajara Escultura en bronce de Ignacio L. Vallarta en el Palacio de Justicia de Jalisco En 2011 recibe la medalla al arte dancístico de Tijuana El maestro Samarripa Castañeda y su obra están y seguirán presentes en el ámbito artístico y cotidiano colimiense y de México Pues está construyendo un legado trascendente Sus esculturas, murales y presentaciones dancísticas representan lo mejor del arte, la cultura, la tradición y la historia de nuestro país Con una creatividad, calidad e imaginación únicas Rafael Samarripa Castañeda, además de un gran artista, es un ser humano sencillo, positivo, animado, alegre, que contagia su entusiasmo Su liderazgo es tal que produce reacciones positivas de gran alcance y en su personalidad se encuentra una persona amable e inteligente A decir por él mismo, la pasión es lo que ha marcado su vida y se describe como alguien positivo, siempre positivo Otorgar la medalla Rey de Colimán al maestro Samarripa es la forma en que el pueblo de Colima, sus instituciones y ciudadanos muestran su mayor agradecimiento A una vida dedicada desde muy temprana edad A dejar huella en el mundo y a inspirar y motivar a los demás A enseñarles como él mismo dice Se es exigente porque la gente merece tener lo mejor Y no puedes tener lo mejor si no empiezas con una línea de conducta de excelencia Teniendo en cuenta entonces las aportaciones de este personaje, quien es ya una figura emblemática para el Estado de Colima Me complace proponer que le sean concedidos la medalla y reconocimiento Rey de Colimán por parte de este Honorable Congreso del Estado Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente iniciativa de acuerdo Primero, es de aprobarse y se aprueba que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima Otorgue al ciudadano Rafael Samarripa Castañeda la medalla y reconocimiento Rey de Colimán De la que es merecedor por su talento y obra Reconocimiento que se entregará personalmente y en ceremonia desarrollada en sesión solemne Segundo, para efectos del resolutivo anterior La sesión solemne es de entrega de la medalla Rey de Colimán al maestro Rafael Samarripa Se celebrará en el Teatro Hidalgo de la Capital Colimense el 9 de abril del año en curso A partir de las 18 horas, declarándose para ello de cinto oficial legislativo La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación Atentamente, Colima Col, 18 de febrero de 2014 Solicita que se torne a comisión para el debido proceso Ah, con el debido respeto solicito que se torne a comisión para el proceso legislativo Correcto Es cuanto, diputada presidenta Se toma nota y se instruye la secretaría Gracias, diputada Con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Solicito al diputado Francisco Javier Rodríguez García Me supla en la presidencia a efecto de que la suscrita haga uso de la palabra Gracias, diputada Gracias, diputada Con su permiso, presidente Con el permiso de la mesa directiva La que suscribe, diputada Ignacia Molina Villarreal Y los diputados Óscar Avaldovino Sanguiano José Antonio Orozco Sandoval Francis Anel Bueno Sánchez Manuel Palacio Rodríguez Esperanza Alcaraz Alcaraz Arturo García Arias Noé Pinto de los Santos Martín Flores Castañeda Y José Verdusco Moreno Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Y los diputados José Jesús Villanueva Gutiérrez Heriberto Leal Valencia Y Esteban Meneses Torres Integrantes del Partido Nueva Alianza De la 57ª Legislatura de la 57ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Informar y Adicionar Diversidad del Código Civil del Procedimiento Civil del Procedimiento Civiles Las personas con Discapacidad Las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes en el entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en que viven. En el año 2010 en México, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5.739.270, lo que representa 5.1% de la población total presentada que tienen dificultades para realizar actividades, como caminar o moverse, ver, problemas mentales, escuchar, hablar o comunicarse, aprendizaje y autocuidado. Para cuya realización dependen de otras personas, ya sea para que le proporcione un tratamiento constante, cuidados y atención, apoyo y seguimiento por parte de los médicos, todo eso implica costos económicos, pero sobre todo emocionales y sociales. De acuerdo a las cifras del Censo de Población Vivienda del 2010, que proporciona el INEGI en el estudio de panorama sociodemográfico de Colima, en razón de la dependencia por edad, existe un 51.3% de la población, es decir, por cada 100 personas en edad productiva de 15 a 64 años, hay 51 en edad de dependencias menores de 15 años o mayores de 64 años. A aquellas personas que por su avanzada edad o que pudieran tener alguna incapacidad, la legislación de nuestro Estado les otorga un resguardo a través de la institución de la tutela, previo juicio de interdicción, que se promueve para acreditar su estado de incapacidad, recordemos que nuestro sistema jurídico, la capacidad de las personas, es la regla y se presume en tanto, su incapacidad constituye la excepción y debe aprobarse. Los supuestos que llevan a la declaración de incapacidad legal de los mayores de edad, de acuerdo a la normatividad de nuestro Estado son A, disminución o perturbación de la inteligencia, B, deficiencia motriz que impide conducirse por sí mismo para contraer obligaciones o manifestar la voluntad, C, adicciones o sustancias tóxicas, siempre esto que conlleve que no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos. La declaración de incapacidad, mediante el procedimiento jurídico correspondiente, prosigue los siguientes efectos fundamentales. De declarar quien es incapaz y que por ello no puede actar por sí mismo en la vida jurídica, anular los efectos de los actos realizados por los incapaces, dotar a los incapaces de un representante legal que pueda actuar en su nombre y proteger a la persona y sus bienes. Resulta complejo el juicio de interdicción por la regulación propia del procedimiento previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima. El procedimiento señalado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima para declarar el estado de interdicción de una persona resulta en la práctica complicado, costoso, tardado, en la mayoría de los casos y muy pocas veces se promueven debido a este sinfín de complicaciones, pues la tutela se viene ejerciendo de hecho y no de derecho por algunos de los familiares en el mejor de los casos. Los bienes del incapacitado dejan de ser productivos al quedar sujetos al régimen estricto y rígido de la tutela legal y se pierde la oportunidad para incrementarlos, inclusive se le priva de los derechos de disponer de los mismos en tiempo oportuno para hacer frente a la enfermedad que motivó su incapacidad. Se pone en marcha aún sin número de requisitos legales, burocráticos y costosos. En muchas ocasiones el tutor nombrado no tiene el cariño y el amor suficiente para cuidar del pupilo ni tampoco la capacidad para administrar sus bienes, generándose con todo esto un daño moral y económico al incapacitado. En consecuencia, se frustra la buena intención del legislador con ese sistema tutelar que hoy en día presenta inconvenientes. No se reconoce la autonomía de la voluntad, toda vez que la tutela resulta obligatoria. Parece acertado considerar que un tutor que actúa por un deber impuesto por la ley o por el juez, no actuará con el mismo esmero que una persona que actúe por efecto o por lealtad. Estamos convencidos de que nadie mejor que el propio interesado en previsión de su mental incapacidad pueda establecer las condiciones para el tratamiento y cuidado de una persona y disponer de la manera en que ha de manejar su patrimonio. De igual manera, el beneficio de los tutores naturales que pueden prever la designación del tutor para aquellos hijos que estando bajo su cuidado alcanzarán la mayoría de edad y no tendrán la capacidad legal para gobernarse ni manifestar su voluntad. Bajo ese criterio, en el año judicial que va de noviembre de 2010 al medio de octubre del 2011, la estadística del Poder Judicial en el Estado reportó un total de 65 juicios del Estado de interdicción promovidos en todos los partidos judiciales en ese periodo de noviembre de 2011 a octubre del 2012, se reportó un total de 158 procedimientos de esa naturaleza y en el periodo de noviembre de 2012 al mes de abril de 2013, se reportaron apenas ocho juicios de interdicción en el Estado. En el promedio, se han promovido 95 juicios de interdicción por año en todo el Estado, lo cual es preocupante si consideramos que de acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro Estado existe una población de 650 mil 555 personas, de las cuales el 58% es económicamente activa y de la población no económicamente activa, 273 mil 236 personas que corresponden al 42% de la población total, un 3.1% son personas con limitaciones físicas o mentales que se encuentran impedidos para trabajar sin considerar que el 7.2% de esa población no económicamente activa son jubilados y pensionados. Lo anterior se traduce en el hecho irrefutable de que nuestro Estado tiene miles de personas con discapacidad y miles de personas también que por razones de su edad son susceptibles de verse disminuidos en sus facultades físicas y mentales. La legislación vigente en nuestro Estado, como la de muchas otras entidades del país, responde sólo de manera parcial a las actuales y futuras necesidades de un sector considerable en la sociedad. Si bien es cierto que el sistema tutelar contemplado en nuestro ordenamiento estatal pretender otorgar una protección especial a las personas con alguna incapacidad, también lo es que restringe al individuo su ámbito de libertad personal para determinar por sí mismo las disposiciones de su propia incapacidad, aunado a la carga económica que impone tras el pago de honorarios, de exámenes médicos, peritos y abogados. Se restringe este ámbito de libertad personal en el individuo porque, recordemos, en la tutela testamentaria se designa un tutor para otras personas a través de un testamento, en la tutela legítima, en la propia ley, la que designa el tutor a la persona atendida al parentesco y en la tutela adaptiva es el juez quien designa un tutor al incapaz entre las personas que integran las listas de tutores del consejo tutelares. Como vemos en ninguna de estas clases de tutela, se permite que las personas en previsión de su propia incapacidad o de un menor bajo su cuidado, designen un tutor y le dicte de manera consciente disposiciones respecto al cuidado de su persona y de su patrimonio. Estas posibilidades de decisión ante la propia incapacidad puede hacerse por medio de la tutela cautelar que tiene por objeto permitir a la persona dejar previstos los medios de protección de su tutela en una situación que le impida gobernarse por sí mismo, es decir, regular con plena autonomía lo referente al cuidado de su persona y administración de sus bienes, nombrando para ello a su tutor otorgarle facultades para cumplir su función y establecer las medidas de control, vigilancia para el buen desempeño de la tutela. La razón fundamental de la tutela cautelar descansa en un máximo respecto de la autonomía de la voluntad de las personas en torno al régimen de protección, control y vigilancia que debe ser observado sobre su persona y sus bienes ante la propia incapacidad, de tal manera que la autoridad debe limitarse a realizar una actividad de supervisión, control y en su caso ejecución de la voluntad privada cuando ésta no se cumple cabalmente por el tutor designado. De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida promedio en nuestro país es de 74.5 años, 71.7 para los hombres y 77.4 para las mujeres. Colima se encuentra dentro de la media nacional y se calcula que para el 2050 la edad de los hombres aumentará en nuestro estado 73.34 años de las mujeres y será de 81.6 años. El estado de Colima no escapa de esa realidad en virtud de que la tendencia es a invertirse la pirámide poblacional, pues aumentará considerablemente el número de personas que enfrenten su propio proceso degenerativo. Aún el número de personas que presentan algún tipo de discapacidad, hace necesario pensar en ajustar los sistemas y servicios de la sociedad que envejecen para que las personas de edad puedan disfrutar no sólo de ingresos seguros y atención de salud sostenibles, sino de instituciones jurídicas novedosas que les ofrezcan seguridad jurídica y protección para adoptar decisiones sumamente importantes, atendiendo a la libre determinación de la persona como un derecho fundamental que deriva de la dignidad humana. Es imprescindible incluir esta figura en la legislación estatal, pues todas las personas, aún los jóvenes, somos propensos a vernos en un estado de incapacidad derivada de una enfermedad desde el nacimiento de un accidente o de cualquier otra eventualidad. Y es nuestro derecho poder dictar disposiciones respecto a nuestra persona y a nuestro patrimonio ante una intempestiva incapacidad. La tutela cautelar tiene por objeto permitir a la persona con plena autonomía establecer el régimen para el cuidado de su persona y administración de sus bienes ante su eventual incapacidad por medio del nombramiento de uno o más tutores investidos determinados, determinadas facultades y sujetas a medidas de control y vigilancia. Proponemos las siguientes reformas al Código Civil para el Estado de Colima a efecto de integrar en la legislación de nuestro Estado la novedosa figura de tutela cautelar y regular de una manera amplia la incapacidad de las personas a quienes se les promueve un procedimiento judicial para declarar su estado de interdicción. Resulta conveniente armonizar la parte sustantiva de la tutela cautelar con la parte de procedimientos a efecto de hacer un procedimiento ágil menos costoso para las personas que solicitan la declaración de esta interdicción de una persona, así el tutor o tutores cautelares designados pueden ejercer las facultades otorgadas por la persona incapaz cuando gozaba de discernimiento. La propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 13 que los Estados parte a efecto de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad podrán hacer ajustes a procedimientos y promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la Administración de Justicia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar al Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero, se reforma el artículo 450, fracción 4, 452, 455, 461, 482, fracción primera, 495, fracción 1, 504, fracción 1, 3, 520, fracción primera, 537, fracción séptima, 588, 586, 590 y se adiciona el capítulo 1 bis denominado de la tutela cautelar, artículo 469 bis 1, 2469 bis 3, 469 bis 4, 469 bis 5, 469 bis 6, 469 bis 7, 469 bis 8, 469 bis 9 del Código Civil para el Estado de Colima para quedar como sigue, artículo 450, tienen incapacidad natural y legal del 1 al 3º, cuarto, los héroes constitucionarios, los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas, endervantes, siempre que este conlleve a que no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos. Artículo 452, la tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima, salvo el caso de la tutela cautelar, cuyo desempeño es voluntario. Artículo 455, ningún incapaz puede tener al mismo tiempo más de un tutor y un curador definitivos, salvo lo que hubiese dispuesto el otorgante, tratándose de la tutela cautelar. Artículo 461, la tutela es cautelar, testamentaria, legítima o dativa. Artículo 1 bis, de la tutela cautelar. Artículo 469 bis 1, toda persona en pleno ejercicio de sus derechos puede nombrar tutor o tutores a sus sustitutos en previsión de ser declarados judicialmente en estado de interdicción a efecto de que se encarguen de su persona y patrimonio. El nombramiento hecho excluye de su ejercicio a las personas a quienes pudieran corresponderle su desempeño con arreglo a este código. A la persona que nombre tutor, se le denominará designante u otorgante al nombrado tutor cautelar. Artículo 469 bis 2, puede desempeñar el cargo de tutor cautelar cualquier persona mayor de edad con capacidad jurídica, que no tenga algún impedimento de los señalados en el artículo 503 de este ordenamiento o que, teniéndolo, hubiera sido expresamente dispensado por el designante, quien deberá manifestarse sabedor del impedimento. Las fundaciones, asociaciones que se encuentren constituidas para este efecto, también podrán desempeñar las funciones del tutor cautelar por designación del otorgante. Si se nombran varios tutores, desempeñarán su cargo de acuerdo a las obligaciones y facultades que les hayan sido conferidas. Artículo 469 bis 3, puede hacerse la designación de dos o más tutores sustitutos en caso de muerte, incapacidad, excusa, remoción, no aceptación, relevo del cargo o cualquier otra circunstancia que impida ejercer el cargo de tutor cautelar. En caso de nombramiento de tutores sustitutos, deberán establecerse una apelación u orden para el ejercicio de la tutela, de no hacerse así, los tutores serán elegidos y ejercerán la tutela en el orden de su nombramiento. En caso de que no hubiera persona que pudiera desempeñar el cargo de tutor cautelar, el incapaz quedará sujeto a las reglas generales de la tutela. Artículo 469 bis 4. El nombramiento mencionado en el artículo anterior podrá realizarse a opción del interesado ante notario público, haciéndose contar con escritura pública o bien ante el juez de lo familiar, mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, procurando en ambos casos la aceptación expresa del tutor o tutores cautelares. El nombramiento es revocable y modificable en cualquier tiempo y con la misma formalidad que para su otorgamiento se exige. El notario público o el juez de lo familiar, en su caso, darán aviso de la designación del tutor cautelar a la Secretaría General de Gobierno dentro de los siguientes cinco días posteriores de su otorgamiento, mediante la remisión de una copia autorizada del instrumento que contenga la designación. Artículo 469 bis 5. El contenido del documento de la tutela cautelar es modificable y revocable por el otorgante en todo momento, debiendo revestir en ambos casos la misma formalidad exigida para su otorgamiento. Una vez que el otorgante haya sido declarado en el estado de interdicción, el documento podrá ser modificado o revocado a solicitud del propio tutor cautelar, del curador, del Ministerio Público o cualquier otro interesado, siempre que exista causa grave en perjuicio del incapaz que ponga en peligro su patrimonio o su integridad personal. Artículo 469 bis 6. El instrumento donde se haga constar la designación del tutor cautelar contendrá expresamente las facultades y obligaciones a las que habrá de sujetarse el tutor o los tutores para el cuidado de la persona y de su patrimonio, debiéndose precisar al menos las siguientes. Uno, las relativas a la protección de la persona de acuerdo a sus particulares, condiciones de vida, su custodia, sostenimiento y las relativas al cuidado específico de su salud. Segundo, la forma de administración de sus bienes, otorgando las facultades requeridas para la explotación o la sola conservación del patrimonio. Tres, si el tutor habrá o no de dar caución para la administración del patrimonio del incapaz, si nada dispone, quedará liberado de esa obligación. Cuarto, la forma de rendir cuentas, precisando las medidas de protección y los periodos para su rendimiento, que será al menos una vez por año el cumplimiento de esa obligación, no puede ser dispensada y toda estipulación, en contrario, será nula. Artículo 4.39.7. El tutor tiene el derecho de recibir una retribución por el ejercicio de la tutela cautelar que desempeñe en beneficio del incapaz, quien deberá establecer en el documento respectivo los porcentajes o cantidades líquidas, así como la periodicidad y forma en que debe recibirlas el tutor cautelar. Esta distribución podrá ser igual o superior a la fijada en el artículo 586 de este código, la cual será observada, además, en caso de que el incapaz no hubiera otorgado disposiciones al respecto. Artículo 4.69.8. En todo aquello no previsto en el contenido de la tutela cautelar, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la tutela en general y el contrato de mandato atendiendo la naturaleza y fines perseguidos por la tutela cautelar. Artículo 4.69.9. El Estado garantizará el derecho de la libre determinación de la persona, por lo que su actuación se limitará a vigilar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el otorgante y en caso de incumplimiento o negligencia graves, ordenará la remoción del titular cautelar designado. Siempre que el otorgante hubiese dejado disposiciones expresas al respecto, no serán aplicables en la tutela cautelar del artículo 549, 554, 561, 5066, 568, 569, 573, 575 de este código, en los artículos 914 al 921 del Código de Procedimientos Civiles y todos aquellos que se contrapongan a la esencia y fines de la tutela cautelar. Artículo 482. A lugar de tutela legítima, uno, cuando no hay quien ejerza la patria potestad ni tutor cautelar o testamentario. Artículo 2. Artículo 495. La tutela dativa tiene lugar, uno, cuando hay tutor testamentario o cautelar ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima. Artículo 504. Serán separados de la tutela uno los que sin haber caucionado su manejo conforme a la ley ejercen la administración de la tutela, salvo que se hubiera liberado de modo expreso tácito al tutor cautelar de dicha obligación. Los tutores que no rinden sus cuentas dentro del término fijado en el artículo 590, aquel que se hubiera fijado en la tutela cautelar del cuarto al sexto, artículo 520. Están exceptuados de obligaciones de dar garantía a uno de los tutores testamentarios y cautelares cuando exprese y tácitamente se les haya relevado de esta obligación del 1 al 4. Artículo 537. El tutor está obligado del 1 al 4 a solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda hacer sin ella. Séptimo. Al dar cabal cumplimiento en todos sus términos en las disposiciones dictadas para el desempeño de la tutela cautelar. Artículo 585. El tutor tiene derecho de una redistribución sobre los bienes del incapacitado que podrá fijar el propio designante en el caso de la tutela cautelar, el ascendiente o extraño que conforme a derechos en nombre para el caso de la testamentaria de los tutores legítimos y dativos, la fijará el juez. Artículo 586. En ningún caso bajará la distribución de 5 ni excederá de 10 por ciento de las rentas líquidas de dichos bienes. Tratándose de la tutela cautelar, la distribución será designada por el propio otorgante, la cual podrá ser igual o superior a la señalada en el párrafo anterior. Artículo 590. El tutor está obligado a rendir al juez cuentas detalladas de su administración en el mes de enero de cada año, sea cual fuere la fecha en que se le hubiera designado el cargo. La falta de presentación de las cuentas en los tres meses siguientes al de enero motivará la remoción del titular. Tratándose de la tutela cautelar, la rendición de cuentas se sujetará a lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 479 bis 3. Artículo 2º, se reforman los artículos 901, 903, fracción 1, 2 y 3, y sus decisos A y B, y la fracción 4, así como el artículo 904, fracción 2 y 4, y cederó a la fracción cuarta del artículo 903 todo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 901, la declaración del Estado de minoridad interdicción puede pedirse primero primero por el mismo menor si se ha cumplido la dedición de años, segundo por su cónyuge, tercero por su presunto heredero legítimo, cuarto por el albacea, quinto por el Ministerio Público, sexto por la persona designada como tutor cautelar. Artículo 903, la declaración de incapacidad por alguna de las causas previstas en la fracción segunda, cuarta del artículo 450 del Código Civil para el Estado de Colima, se acreditará en el juicio sumario que seguirá entre las peticiones del tutor que para tal objeto designe el juez como diligencias preventivas se practicarán las siguientes. Recibido la demanda de interdicción, el juez ordenará las medidas tutelares conducentes al aseguramiento de la persona y bienes de señalado como incapacitado, ordenará que la persona que auxilie a aquel de cuya interdicción se trate, lo ponga a disposición de los médicos alienistas especializados en el área de medicina de la cual deriva la incapacidad correspondiente para que sea sometido a examen, fijará fecha bajo su más estricta responsabilidad dentro de los quince días hábiles siguientes de su recepción para que el presunto interdictado sea examinado, ordenará que el afectado sea oído personalmente, representado durante este procedimiento, mandará recabar informe de la Secretaría General de Gobierno sobre el registro de designación cautelar de la persona cuya interdicción se pide, la cual quedará obligada a dar respuesta en un plazo de tres días hábiles desde la recepción de la solicitud y que la persona bajo cuya guarda se encuentre el indicado como incapaz y se ostenga de disponer que los bienes del incapacitado siempre que la demanda se acompañe certificada de un médico alienista especialista calificado o informe fidedigno de la persona que lo auxilie u otro medio de convicción que justifique la necesidad de estas medidas. El requisito señalado será omitido en aquellos casos que se trate de una persona con incapacidad derivada de enfermedades congénitas o discapacidad adquirida durante el periodo de niñez, caso en el cual bastará con la presentación del resumen clínico o diagnóstico médico elaborado por médicos especialistas tratantes de la discapacidad y su ratificación ante el juez. Segundo, serán tres los médicos alienistas o especialistas calificados los que practiquen el reconocimiento médico al presunto incapaz, mismos que serán designados por el juez, preferentemente a instituciones oficiales de salud. Dicho examen se hará en la presencia del juez, previa citación de la persona que hubiese pedido la interdicción y del Ministerio Médico Público. Observándose lo dispuesto en los artículos 348, 349, 423, el código de este código. Cuando el promovente de la interdicción acredite al juez la carencia de recursos económicos para cubrir el pago del peritaje médico señalado en el artículo anterior, se nombrarán médicos alienistas que pertenezcan al servicio médico público para que tome parte de la audiencia y se oigan sus dictámenes. Tercero, salvo en los casos de que la incapacidad derive de enfermedad congénita o discapacidad adquirida durante el periodo de niñez, si del dictamen pericial resultara comprobado la incapacidad o por lo menos hubiera duda fundada acerca de la capacidad de las personas cuya interdicción se pide, el juez preverá las siguientes medidas a nombrar tutor y curador con el carácter de interinos atendiendo la designación que previamente hubiera hecho el incapaz, en caso contrario, los cargos deberán recaer en la persona siguiente, si tuviera la actitud necesaria para desempeñar los padres, madre, cónyuge, hijos, abuelos, hermanos del incapacitado, b, poner los bienes del presunto incapacitado bajo la administración del tutor interino o definitivo, los de la sociedad conchugal, si lo hubiera, quedaron bajo la administración del otro cónyuge, siempre que no hubiera disposiciones de lo contrario. Cuarto, se deroga el cinco, rendidos en la audiencia de los dictámenes médicos y acreditados que fuera la incapacidad de las personas con el acuerdo del promovente del Ministerio Público, el juez dictará resolución declarando o no la incapacidad de la persona en un plazo no mayor a diez días hábiles bajo su más estricta responsabilidad. Si en dicha audiencia hubiera oposición del parte, se sustanciará en juicio sumario con intervención del Ministerio Público de acuerdo a las reglas que señala el artículo siguiente, artículo 904. En el juicio a que se refiere el artículo anterior, se observará las siguientes reglas. En el estado de incapacidad del mayor de edad, puede probarse por cualquier medio idóneo de convicción, pero en todo caso se requiere la certificación de tres médicos, por lo menos preferentemente alienistas y tratándose de menores bastará. Con el resumen clínico elaborado por médico especialista tratante de la discapacidad, que produja la incapacidad y que en ese estado de ser posible pertenezca al servicio médico público para que tome parte en la audiencia y se oiga su dictamen. El tutor interino deberá rendir cuentas al tutor definitivo con intervención del curador. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado. El gobernador del estado dispondrá, se publique, circule y observe. Los suscritos solicitamos a la presente iniciativa se turne a la comisión competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente, Colima, Col, al 18 de febrero del 2014. La de la voz, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Antonio Erosco Sandoval, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, diputado Arturo García Arias, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diputado Manuel Palacio Rodríguez, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado Martín Flores Castañeda, diputado Oscar Valdobina Sanguiano, diputado José Verdusco Moreno, diputado José de Jesús Villanueva, Gutiérrez, diputado Heriberto Leal Valencia y diputado Esteban Menezes Torres. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, compañera. Se toma nota y se instruye a la secretaría la turno de la comisión correspondiente. En el uso del siguiente turno se concede el uso de la voz a la diputada Gabriela Benavides Cobos. Con el permiso de la presidencia, con el permiso de mis compañeras y compañeras diputados, compañeros y compañeras diputados, del público asistente, de los medios de comunicación, me permito presentar la siguiente iniciativa de reforma a nueve leyes de hacienda de nueve municipios del Estado de Colima. Secretario de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, presente. Diputada Gabriela Benavides Cobos, por el Distrito 12 de Manzanillo, integrante de la quincuagésima séptima legislatura del periódico, periodo constitucional 2012-2015. Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en correlación con los numerales 122, 123 y 124 y demás relativos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de Armería, el artículo 117 de la Ley de Hacienda del municipio de Colima, el artículo 118 de la Ley de Hacienda del municipio de Coquimatlán, el artículo 116 de la Ley de Hacienda del municipio de Cuauhtémoc, el artículo 118 de la Ley de Hacienda del municipio de Islahuacán, los artículos 89 y 116 de la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo, el artículo 118 de la Ley de Hacienda del municipio de Minatitlán, el artículo 117 de la Ley de Hacienda del municipio de Tecomán, finalmente el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de Villa de Álvarez, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Desde el inicio de mi gestión como diputada local, insistí en la necesidad de atender las diversas denuncias ciudadanas de abuso en el cobro de los servicios de grúas y corralones en el Estado, ya que son muchos los habitantes que se vieron obligados a pagar grandes cantidades de dinero por este servicio, toda vez que los concesionarios no tenían tarifas establecidas para el cobro de los grúas y corralones, y cobraban a discreción lo que ellos querían. En consecuencia, al inicio de esta legislatura, en el año 2012, presenté una iniciativa de reforma a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, misma que se aprobó en el Pleno del Congreso a mediados del 2013, con la cual se impuso la obligación del Ejecutivo del Estado a determinar y publicar las tarifas de estacionamientos, grúas y corralones en el mes de enero de cada año. Afortunadamente, y para el bien de los usuarios de los servicios auxiliares del transporte, el pasado 11 de enero del año en curso, se publicó un decreto en el periódico Oficial, en el que por primera vez en el Estado, se fijaron y autorizaron tarifas máximas del servicio de estacionamientos, encierros, corralones y grúas en el Estado de Colima. En las tarifas publicadas, el costo de los servicios son los siguientes. Por el servicio de grúa, 250 pesos. Plataforma, 300 pesos. Custodia de vehículos con grúas, arrastre, traslado y confinamiento, 250 pesos. De igual forma, en dicho decreto, se dan a conocer los costos por los servicios de encierros y corralones por días, en motocicletas, 8 pesos, automóviles, 25 pesos, camionetas, 30 pesos, resguardo de camiones, tractores, agrícolas y tractocamiones, 50 pesos, autobuses, remolques y semiremolques, 55 pesos, tractocamiones con semiremolques, 60 pesos. Por primera vez en el Estado, contamos con tarifas para los servicios de grúas y corralones, autorizadas por el Ejecutivo. Sin embargo, estas tarifas no son acorde a las tarifas que cobran algunos municipios, toda vez que sus leyes de haciendas prevén cobros mayores. Para muestra un botón. En el municipio de Colima, se le cobró en particular la cantidad de 400 pesos por el servicio de grúas en este municipio. Aquí está el recibo de lo que la ciudadanía tuvo que pagar, que es mucho mayor a lo aprobado en la tarifa estatal. Por lo que se propone reformar las leyes de hacienda de nueve municipios, con exclusión de la ley de hacienda del municipio de Comala, toda vez que este no contempla el cobro de estos servicios, a fin de adaptarlos a las tarifas publicadas por el Ejecutivo. Dentro de esta propuesta también se reforma un artículo de la ley de hacienda del municipio de Manzanillo, a fin de responder a la necesidad de actualizar algunos valores que a simple vista se encuentran desfasados de la realidad, así como también en algunos casos, ajustarlas a otra legislación estatal que contraponen. En el caso del artículo 89, fracción sexta, prevé sólo el cobro de carga y descarga en la zona del centro de Manzanillo sin que esta actividad se realice en todo el territorio, causando el deterioro en toda la infraestructura vehicular del puerto, aunado que en muchas ocasiones se requiere el auxilio del personal de vialidad ante hechos de tránsito. Por ello se propone eliminar la restricción de la zona centro. Por lo anteriormente expuesto a consideración de esta asamblea, presento la siguiente iniciativa de proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 118 de la ley de hacienda para el municipio de Armería para quedar en los siguientes términos. Artículo 118. Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de conformidad a lo siguiente. Servicio de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, 4.5 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada, 0.10 de unidades de salario. Maniobras especiales de 1 a 4 unidades de salario. Esta propuesta evidentemente se ajusta a las tarifas publicadas por el Ejecutivo del Estado. Artículo segundo. Se reforma el artículo 117 de la ley de hacienda del municipio de Colima para quedar en los siguientes términos. Artículo 117. Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de conformidad a lo siguiente. Servicio de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, 4.5 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada, 0.10 unidades de salario. Por maniobras especiales de 1 a 4 unidades de salario. Artículo tercero. Se reforma el artículo 118 de la ley de hacienda para el municipio de Coquimatlán para quedar en los siguientes términos. 118. Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de conformidad a las siguientes tarifas. Servicio de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, 4.5 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre de fuera de la zona conurbada, 0.10 unidades de salario. Por maniobra especial, de 1 a 4 unidades de salario. Por vehículo detenido en el corralón por día, 0.50 unidades de salario. Y otro según acuerdo de cabildo. Artículo cuarto. Se reforma el artículo 116 de la ley de hacienda del municipio de Coctempo para quedar en los siguientes términos. 116. Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de conformidad a lo siguiente. Servicio de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, 4.5 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada, 0.10 unidades de salario. Por maniobras especiales, 1 de 1 a 4 unidades de salario. Por vehículo detenido en corralón por día, 0.50 unidades de salario. Otro según acuerdo de cabildo. Artículo quinto. Se reforma el artículo 118 de la ley de hacienda para el municipio de Isla Huacán para quedar en los siguientes términos. 118. Los artículos derivados, los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de conformidad a lo siguiente. Servicio de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, de 3 a 4.5 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre en la zona conurbada, 0.10 unidades de salario. Por maniobra especial, de 1 a 4 unidades de salario. Por vehículo detenido en el corralón, por día del 0.50 unidades de salario. Otro según acuerdo de cabildo. Artículo sexto. Se reforman los artículos 89 y 118 de la ley de hacienda para el municipio de Manzanillo para quedar en los siguientes términos. Artículo 89. Los servicios de seguridad que soliciten los particulares se pagarán por cada elemento por día conforme a la siguiente tarifa. De la fracción primera a la tercera, igual. Fracción cuarta, permiso de carga y descarga de vehículos de carga pesada por cada evento, 1.50 unidades de salario. La dirección de tránsito y vialidad es la dependencia que determinará las áreas restringidas del municipio. Artículo 118. Los productos derivados de arrastre de grúas se cubrirán de conformidad a la siguiente tarifa. Servicio de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, 4.5 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada, 0.10 unidades de salario. Por maniobra especial desde la salida del camino por hora, 4 unidades de salario. Por maniobra especial por volcar 4.50 unidades de salario. Por maniobra especial de salvamiento fuera del camino, 4 unidades de salario. Otro según acuerdo de Cabildo. Artículo 7. Se reforma el artículo 118 de la ley de Hacienda del municipio de Minatitlán para quedar en los siguientes términos. 118. Los productos derivados del arrastre de grúas y maniobra se cubrirán de conformidad a los siguientes. Servicio de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, 4.50 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada, 0.10 unidades de salario. Por maniobra especial de 1 a 4.5 unidades de salario. Por vehículo detenido en el corralón por día, 0.50 unidades de salario. Otro según acuerdo de Cabildo. Artículo 8. Se reforma el artículo 117 de la ley de Hacienda para el municipio de Tecomán para quedar en los siguientes términos. Artículo 117. Los productos derivados del arrastre de grúas y maniobra se cubrirán de conformidad a lo siguiente. Servicio de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, 4.5 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada, 0.10 unidades de salario. Por maniobra especial, de 1 a 4.5 unidades de salario. Por vehículo detenido en el corralón por día, 0.50 unidades de salario. Otro según acuerdo de Cabildo. Artículo 9. Se reforma el artículo 118 de la ley de Hacienda del municipio de Villa de Álvarez para quedar en los siguientes términos. Artículo 118. Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobra se cubrirán de conformidad a lo siguiente. Fracción primera. Servicios de arrastre de grúas en la zona conurbada de la ciudad, 4.5 unidades de salario. Kilómetro adicional por arrastre de fuera de la zona conurbada, 0.10 unidades de salario. Por maniobras especiales, de 1 a 4.5 unidades de salario. Por vehículo detenido en el corralón, 0.50 unidades de salario. Y otro según acuerdo de Cabildo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente en su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, observe y circule. Atentamente, Colima, Colima, 16 de febrero del año 2014. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Esto viene a ser parte de los trabajos que hemos estado haciendo con el tema de grúas y corralones y con el cual se quiere cerrar el capítulo de que ya existen en el Estado estas tarifas, pero que desafortunadamente en los municipios, a pesar de haber tarifas publicadas en el Estado y que son mucho menores a lo que se están cobrando, los municipios en sus leyes de hacienda tienen tarifas de hasta 7 o hasta 20 salarios, unidades de salario que evidentemente contraponen las tarifas aprobadas y publicadas por el Ejecutivo del Estado. Por lo que solicito a la Presidencia, se inicia el trámite correspondiente, se manda a comisiones y ya se ha enviado electrónicamente. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turno a la comisión correspondiente. En el siguiente punto, se le concede el uso de la voz al diputado Víctor Véctor Inzúa García. Con su venia, diputado presidente, el que suscribe a Víctor Inzúa García y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Exa Nacional, con fundamento en los artículos 22, fracción 1a, 84, fracción 3a y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de la presente Asamblea el presente punto de acuerdo. El Congreso del Estado, en su 55ª legislatura, aprobó el 23 de diciembre de 2007 dos decretos. El decreto número 204, referente a reformar y adicionar el artículo 13, fracciones 21º y 22º de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima y el decreto número 208, que reforma diversos artículos de las leyes de Hacienda Municipal de los 10 municipios del Estado. Específicamente, dicho decreto menciona que el Estado de Colima, de sus características geográficas y climatológicas, se tiene la necesidad apremiante de contar con cuerpos de bomberos fortalecidos en su infraestructura y equipamiento, con capacidad de dar respuesta a la población en pos de desgracia que se encuentren en la necesidad de ser socorridos por dichas organizaciones altruistas. Señala de manera específica que los recursos que se obtengan por estas aportaciones serán destenidos vía subsidio por el municipio de los cuerpos voluntarios que integran la Protección Civil Municipal, por mencionar de manera específica el de bomberos, socorro y auxilio. En los municipios en que no exista un destacamento, estos serán administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien brindará dicho servicio. Por tratarse de recursos públicos, estos serán sujetos a los procedimientos de revisión determinados por las autoridades competentes. Por otra parte, la lista de amenazas para el municipio de Colima, suma los fenómenos climatológicos que reiteradamente se suscitan en zonas costeras, como son las que ocurren en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo. El Estado, en varias ocasiones, ha sufrido las contigencias de dichos ciclones tropicales y fuertes lluvias que traen este sosiego. Existen señalamientos, por otra parte, en diferentes medios de comunicación y hechos ante este propio Congreso, por el comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado de Colima, Melchor Urzúa, por lo que en el sentido de que no se otorgan los recursos correspondientes por concepto de siniestralidad que se cobra a través de la renovación de las licencias comerciales. Por lo anterior, se presenta a la presente Asamblea el punto de acuerdo en el que se hace un exhorto a los 10 ayuntamientos del Estado para que se realicen la entrega de los recursos recabados por concepto de siniestralidad al Honorable Cuerpo de Bomberos que corresponda. Asimismo, se dé vista al órgano superior de auditoría y fiscalización del Estado de Colima para que en uso de sus facultades supervise la adecuada transferencia de recursos y aplicación de los mismos por tratarse estos de recursos públicos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a los 10 ayuntamientos del Estado para que se realice la entrega de los recursos recabados por concepto de siniestralidad al Honorable Cuerpo de Bomberos que corresponda. Segundo, se dé vista al órgano superior de auditoría y fiscalización del Estado de Colima para que en uso de sus facultades supervise la adecuada transferencia de recursos y aplicación de los mismos por tratarse estos de recursos públicos. Atentemente, Colima Colima, el 18 de febrero de 2014, a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, firma su servidor el diputado Héctor Inzúa García. Por lo tanto, diputado presidente, solicito que se dé el trámite correspondiente. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Héctor Inzúa García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones del diputado presidente, se le pregunta a la señora, señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Se concede el uso de la voz al diputado Orlando Lindo Castellanos y solicitamos a la diputada secretaria Gabriela Benavides, por favor, suba a la mesa directiva. Tiene la palabra el diputado Orlando Lindo Castellanos. Con su permiso, diputado presidente, diputados de la mesa directiva, amigos diputados, público en general, medios de comunicación. El día sábado 15 de febrero, hace aproximadamente tres días, un día después del Día del Amor y la Amistad, un hombre de 63 años estaba fumigando y resultó intoxicado y murió. Murió a las seis y media de la tarde en el municipio de Coquimatlán. Pero no falleció en su casa. El señor no falleció tampoco en un hospital ni en un centro de salud. El señor falleció en la banqueta, en la banqueta afuera del centro de salud de Coquimatlán. Falleció después de por más de 20 minutos haber tocado la puerta del centro de salud, estructura que está para eso, para cuidar y velar por la salud de los colimenses, de los coquimatlenses en este caso, y nunca le abrieron, le abrieron muy tarde. Adentro de este centro de salud estaba a cargo de la atención médica, una sola pasante en medicina. Persona que como pasante, en su calidad de pasante, tendría que estar auxiliando y ayudando a un médico ya con experiencia, ya con capacidad en el ramo. Pero resulta que en Coquimatlán no hay un médico en el turno de la tarde, no hay un médico de base ni con experiencia que pueda ayudar y tratar a los coquimatlenses. Tiene más de dos años y medio que no existe médico de base en el turno vespertino en el municipio de Coquimatlán. En Coquimatlán no te puedes enfermar en la tarde. Un municipio que cuenta con más de 20 mil habitantes y no tener un médico de planta creo que es muy, pero muy lamentable. Que les quede claro, compañeros, que este hombre tiene nombre y apellido. ¿Qué pensarían si la persona que hubiera fallecido haya sido el padre, el familiar, el amigo, el hermano de cualquiera de nosotros? ¿Qué clase de atención médica se le está otorgando de parte de la Secretaría de Salud a los colimenses? Dos años y medio sin un médico de base en el turno vespertino. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Y por si piensan que solamente se trata de un caso aislado, sepan que no es así. El pasado jueves también, apenas dos días del suceso del señor Gregorio Mancilla, una señora que llegó de la localidad de Pueblo Juárez, también con problemas de la vía respiratoria, fue atendida en el turno vespertino nuevamente con la misma pasante en medicina y también falleció. Un mes atrás, un menor de un mes de nacido, también con otro médico pasante en el mismo centro de salud, también falleció. Vidas que valen mucho y que se apagan por la irresponsabilidad de nuestras autoridades de salud en el estado de Colima. No se trata sólo de un caso del centro de salud de Coquimatlán, es un tema en general. La misma situación se repite en muchas localidades y en muchos municipios del estado de Colima. Y no es tolerable tener instalaciones de salud sin médicos, sin medicamentos, con equipo solamente demasiado básico y no otorgarle una atención de salud adecuada a nuestra gente. Es por ello que le pedimos al secretario de salud que nos explique por qué no hay médicos de base en los centros de salud las 24 horas. No pido en todos los centros de salud, por lo menos en las cabeceras municipales, que sea una prioridad. No les pido la luna ni se les pide algo del otro mundo. Se les pide que haya un médico y que no dejen indefensos frente a situaciones que no pueden enfrentar solos unos pasantes que están estudiando y al cual merecen todo mi respeto. Esta es una falta gravísima, que esto suceda. Y desde esta tribuna le solicito al secretario de salud y al gobernador que resuelvan esta situación a la brevedad posible. Se trata de vidas, vidas que pueden haberse salvado con la intervención oportuna de personas especializadas y con experiencia en el tema. Este, amigos diputados, no es un tema político ni es un tema que tenga por qué llevar a algún partido político o a su molino. Creo que es un tema de conciencia. Hoy, gracias a Dios, nosotros estamos de este lugar. Somos funcionarios, pero después estaremos de aquel lado, del lado de los ciudadanos. Del lado de la gente de a pie. Y creo que es ahí donde nos tenemos que empatizar nosotros con los problemas de la gente. Y tenemos que hacer algo para que esto no siga sucediendo, sin importar partido alguno. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión ordinaria a celebrar el día 25 del mes de febrero del año 2014, a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 14 horas con dos minutos, del día 18 de febrero del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. Se invita a todas y todos los diputados a la sesión de trabajo en materia de seguridad a celebrarse en la sala de juntas en este momento.